El presidente de Colombia es un presidente excluido. ¿Por qué me tratan como me tratan? Porque consideran que soy un, ¿cómo llaman eso, Francia? Un aparecido, no, un igualado. ¿Qué hace ese señor en ese palacio que solo era para nosotros? ¿Nosotros quiénes son? Los de los apellidos hereditarios que han gobernado Colombia todo el tiempo. Los del club, ¿cierto? Los del club. ¿Qué hace ese tipo ahí? ¿Merece ser tratado como los demás presidentes de Colombia? No. La periodista no dice, señor presidente, dice Petro. Ese Petro. ¿Tratan a mis hijos como los demás hijos de los demás presidentes? Ni por el chido, no les importa que tenga 14 años. Pues ya, joven, van es con la sierra eléctrica por delante, porque se acostumbraron a usar la sierra eléctrica sobre los excluidos. Me tratan como tratar, me tratan de todas maneras, me tienen respeto, pero me tratan como un excluido. Ese no merece estar ahí. Ese merece irse de ahí. Ese no nos lo aguantamos más. Ese lo metemos en un ataúd. Decían, no, en un ataúd. Y eso no es lo mismo que le pasa a los jóvenes en todo un poco, en Silué, en una barriada popular allá en Ciudad Bolívar, no es lo mismo.